Alumnos de la Escuela República de Venezuela se toman la departamental de Choloma exigiendo maestro. Esto sí hay que ponerle atención, porque los jóvenes de esta Escuela República de Venezuela, lo que están pidiendo allá en Choloma, de acuerdo al reporte que nos da Rogelio Trejo, es que están exigiendo a las autoridades de la departamental de esa ciudad que les nombren un maestro.